Hoy vamos a aprender del estudio del comportamiento humano, lo que antes lo conocían como estudio del alma. Vamos a aprender de los psicólogos. ¿Será que pueden leer la mente y predecir el futuro? Pues vamos paso a paso. La mente es algo tan increíble y abstracto que es digna de abrumarnos a todos. Hay muchas propuestas que han tratado de explicar cómo funciona, y pues no ha sido nada fácil. Desde la antigua Grecia y la antigua Roma, grandes filósofos como Hipócrates y Galeno participaron en la primera propuesta conocida para darle una explicación a nuestro pensar. Se creía que existían cuatro temperamentos, o sea cuatro maneras de ser, que regían nuestra conducta basado en nuestros fluidos y los cuatro elementos de la naturaleza. El primero era nuestra sangre, que representaba al aire, se llamaba temperamento sanguíneo. La flema representaba el agua y se llamaba temperamento flemático. La bilis amarilla representaba al fuego y al temperamento colérico. Y la bilis negra a la tierra y al temperamento melancólico. Yo sé lo que estás pensando, ¿son los cuatro elementos del avatar? Pues sí, pero al punto. Se decía que los sanguíneos eran entusiastas, extrovertidos y egocéntricos. Los flemáticos, tranquilos, desmotivados, prácticos y egoístas. Los coléricos eran líderes, fríos, sarcásticos e independientes. Y los melancólicos, analíticos, estrategas y antisociales. Por supuesto, encasillar en temperamentos a las personas no es funcional. Por eso pasó a ser descartado. Al pasar de los años, nació una idea nueva, que es una de las más famosas, abrumantes y perturbadoras. El psicoanálisis creado por el señor Sigmund Freud. Freud proponía que el humano se regía por dos principios. El principio del nirvana, evitar lo que nos disgusta a toda costa. Y el principio del placer, buscar hacer siempre lo que nos produce placer. ¿Y qué es lo que nos produce placer? El sexo. Freud decía que todos tenemos pulsiones sexuales. Es decir, deseos de querer satisfacer nuestra sexualidad. Y estas pulsiones son las que nos mueven como personas. Además, estos deseos dependían de algo llamado como zona erógena. Es decir, la zona de nuestro cuerpo que nos produce placer sexual. Y tú dirás, y no es obvio que son los genitales. Pues la zona erógena depende de la etapa psicosexual que cursemos, que también depende de nuestra edad. Por ejemplo, desde el nacimiento hasta un año y medio, un bebé cursa la etapa oral. Donde la zona erógena está en la boca. Por eso se mete toda la boca. ¿Y cuál es la razón? Pues que le excita. Es la forma en que el bebé desahoga sus pulsiones sexuales. Ya sé, está perturbador, pero se pone peor. Hay una etapa llamada fálica de los 3 a los 6 años. Donde el niño se sentirá atraído por su progenitor de diferente sexo. ¿Nunca habían escuchado hablar del complejo de Edipo? Ahora les explico. ¿Están listos? Bien, en el caso del niño empezará a experimentar placer en su pene. Pero sentirá pena, vergüenza y culpa. Y hasta miedo de que lo descubran y de castigo lo castren. De hecho, cuando se entere que su mamá no tiene pene será peor. Porque creerá que ya la castraron y se sentirá mal por ella. Al punto de empatizarla y sentirse atraído por ella. También sentirá enojo por compartirla con su padre. Y encima creerá que el padre ya sabe todo esto. Y tarde o temprano en venganza lo va a castrar a él. Mientras que en la niña, que se llama Complejo de Electra. Al ver que su padre tiene pene y ella no. Creerá que la castraron. Sintiendo ira y desprecio por su madre. Porque tampoco tiene pene. Viéndola de manera inferior. Por ello buscará cómo compensar este desastre. Y verá que su papá sí tiene pene. Y querrá su pene atrayéndose a él. A ver, esto es altamente traumático para los niños. Por lo que lo reprimen y no lo recuerdan jamás. De esta teoría nace la idea de que un hombre siempre busca una mujer que tenga aspectos parecidos a su mamá. Y una mujer busca de pareja a un hombre que sea parecido a su papá. Y si en el caso una persona no conoció a su progenitor de diferente sexo. Buscará que su pareja suplante esa necesidad que no pudo satisfacer en la etapa fálica. O sea, una novia que cuide como una mamá en el caso de los hombres. O un novio que proteja como un papá en el caso de las mujeres. Y si, ya sé. Esta es una etapa totalmente falocéntrica. Pero eh, que no la inventé yo. El punto de estas etapas es que al llegar a la pubertad. La zona erógena son los genitales. Y aquí es cuando la persona debe luchar contra sus propios impulsos. Por ende, la psique se estructura entre factores importantes. El yo, el ello y el super yo. Pero, para ponerlo fácil, es como el diablito y el angelito en los hombros. El ello es el diablito. El super yo, el angelito. Y el yo va a tener que buscar satisfacer a los dos. Por cierto, esto no quiere decir que el ello sea malo. Es simplemente un ejemplo bastante bueno. El ello lo que quiere es satisfacer las pulsiones básicas del organismo. Mientras que el super yo guiarse por la ética social. Cada uno expulsará una energía llamada líbido. Que hará una presión a diferentes lados. Que producirá angustia en el yo. Al punto de que tarde o temprano deberá satisfacer a cualquiera de las dos energías. Y como los dos son importantes. Deberá haber un equilibrio. Mirándolo con un ejemplo práctico. Digamos que quieres ir a la playa. Pero tienes tarea. La playa la quiere el ello. Buscando desestresarse y pasarla bien. La tarea la quiere el super yo. Pues sabe que hay que cumplir las tareas debidas. Y que si no se hacen. Va a producir eventos estresantes más adelante. Entonces digamos que al final. Decides hacer la tarea porque eres una persona responsable. Al no satisfacer al ello. La energía se va a alojar en un lugar oscuro y complicado llamado inconsciente. Una zona donde viven pensamientos y emociones que no puedes percibir. Hagas lo que hagas. Entre más acumules energías. Esto deberá salir. Esto produce lo que Freud llama ganancias secundarias. Por ejemplo. De tanto trabajar y no tener recreación. Caes enfermo. Esto lo hace el organismo porque necesita descansar. Y bien en lo que estás enfermo. Te relajas y le dedicas un poco de tiempo al ello. Si entiendes. Por ello es importante tener equilibrio. Con esto podemos explicar las defensas del yo. No ir a la playa puede ser frustrante. Por lo que el yo se va a defender. Un ejemplo es la defensa llamada represión. Reprimes el deseo y lo mandas al inconsciente. Y hay más defensas que son muy interesantes. Y que todos las tenemos. Veamos las más conocidas. Por ejemplo. La negación. Es amplificada cuando una mujer pierde a su esposo. Y sigue sirviendo plato en la mesa como si él lo fuera a comer. Al negar la realidad tira sus emociones al inconsciente. Otra defensa conocida es la proyección. La gente se proyecta atribuyendo sus rasgos de personalidad que cree que son malos y los pone en otro. Por ejemplo. Un esposo infiel desconfía de su mujer creyendo que ella también le es infiel proyectándose en ella. En fin. Las defensas lo que buscan es proteger al yo de cualquier angustia generada por las energías libidinosas del ello y el super yo. Mandándolas al inconsciente para no lidiar con ellas en el momento. Pero que igual siempre saldrán a flote tarde o temprano. A esta teoría se le siguió aportando más. Por ejemplo. Alfred Adler propuso que la gente no se guía por pulsiones sexuales. Sino por el interés social de ser reconocido. A esto llama pulsiones de agresión. También John lo vio desde otro punto. Y dijo que realmente las pulsiones más que guiarse por el sexo buscan trascender. Donde el humano se armonice con su consciente e inconsciente y ser uno. Claro John era más astral. Y Freud se enojó con él por cierto. Pues le estaba echando a perder toda su teoría libidinosa y sexual. John también aportó algo que la verdad sigue siendo muy genial. Pues él afirmaba que aparte del inconsciente individual que todos tenemos. También hay un inconsciente colectivo. Un inconsciente que compartimos todos heredado por nuestros ancestros. Así es. El inconsciente también se heredaba según John. Y además tiene arquetipos. Estas son imágenes que viven en nuestro inconsciente. Y nos hacen comportarnos de cierta forma. Vamos a mencionar algunas que son geniales. Por ejemplo el arquetipo de Animus y Anima. Que menciona que nadie es 100% masculino o femenino. Los hombres tienen parte femenina adentro y viceversa. Lo que pasa es que el sexo reprime estas imágenes. Para que solo prevalezca la del sexo de nacimiento. Pero tener parte tanto femenina como masculina nos hace ser completos. También el arquetipo de la sombra. Todos tenemos una parte oscura que nos desagrada de nosotros mismos. Y John dice que usualmente proyectamos nuestra sombra a las personas que creemos. Que tienen esas características que nosotros odiamos de nosotros mismos. Por eso te puede caer mal alguien con solo verlo. Y el último que veremos es el arquetipo de la persona. Donde por persona nos referimos a la máscara de nuestra personalidad. Ya que todos tenemos un yo público y un yo privado. Que no le mostramos a los demás. En fin el psicoanálisis es una obra de arte. Que incluso llegó a proponer tipos de personalidades. Que si bien no se utilizan como las propuso John. Si se utilizan con su terminología. Por ejemplo la extroversión y la introversión. Al final el psicoanálisis. Como bien lo dice su nombre. Analiza a sus pacientes. Explorando lo más profundo de su inconsciente. Para entender por qué son así. Y ayudándolos según el problema por el que se hayan presentado. Otra cosa muy importante que debemos saber. Es que el yo. Es nuestra estructura de la personalidad. Que acaba después de la adolescencia. Formado 30% por nuestro temperamento heredado. Y 70% por nuestra conducta aprendida. Sin embargo. Desde el nacimiento hasta los 5 años. El yo apenas está creándose. Por lo cual. Esas edades tienen una vulnerabilidad extrema. Si escuchas que alguien diga una tontería. Como si abusas de un niño de un año. No pasa nada. Porque ni se va a acordar. Uff. Si pasa eso. El niño ni siquiera podrá procesar la acción que acaba de pasar. Porque su mente no es capaz. Por lo que su yo puede ser afectado en gran medida. Eso también incluye cuando existen maltratos al niño. Por ello. Estar expuesto a altos niveles de estrés a esa corta edad producirá personalidades adultas como psicópatas, sociópatas, etc. Exacto. Todo viene desde la niñez. Por eso un niño debe cuidarse en gran medida y recibir amor incondicional. Bien. Hemos hablado del psicoanálisis. La cosa es que decían que todo lo antes mencionado no es ciencia. Pues porque no se puede medir ni observar. O sea. El yo. El ello. El superyo. El inconsciente. ¿Cómo lo comprobamos? Entonces nacieron otro tipo de propuestas. Por ejemplo. El conductismo. Que estudiaba cómo condicionar. O sea. Manipular la conducta mediante estímulos. Por ejemplo. Está la historia de Pavlov. Que antes de darle de comer a unos perros. Hacía sonar una campana. Total. Llegó a un punto en que cuando sonaba la campana. Los perros empezaban a babear. Porque ya sabían que venía la comida. Y curiosamente. Pavlov empezó a sonar la campana sin darle ya de comer. Y aún así seguían babeando. Pues los perros ya estaban condicionados a babear por la campana. Aún sin recibir comida. A esto se le llamó condicionamiento clásico. Y se basaba en el conocido como estímulo-respuesta. Estímulo era sonar la campana. Y la respuesta era babear. Consecuente a esto nace la historia del pequeño Albert. Un hecho oscuro de la psicología. El conductista Watson condicionó a un bebé llamado Albert. Haciendo ruidos estruendosos y fuertes al nivel de hacerlo llorar. Cada vez que le mostraba un ratón blanco. De esta manera llegó al punto en que cada vez que el bebé veía el ratón. Lloraba sin necesidad de ser expuesto a los ruidos. Esto es porque ya había relacionado los ruidos con el ratón. Además al final esto no solo fue con un ratón. Watson lo replicó con peluches animales o todo lo derivado a eso. ¿Resultado? Albert vive traumado toda su vida hasta el punto de decidir suicidarse. Ya sé, es terrible. Pero luego todo es luz gracias a otro teórico llamado Skinner. Él hizo un experimento con ratas. Donde ponía por ejemplo a una rata en una caja. Donde había una palanca. Cada que la rata tocaba la palanca caía comida dentro de la caja. Y aquí es cuando nació el condicionamiento operante. Skinner en su teoría planteaba primero dejar atrás el psicoanálisis. Y todo lo relacionado a lo mental y abstracto. E irse más a algo observable y medible como la conducta. Además mencionaba que existían dos tipos de conducta. Las provocadas. Como por ejemplo la baba de los perros de Pavlov. Y las operantes. O sea las automáticas. Como caminar, hablar, etc. Que se dan de manera automática en los contextos necesarios. Un ejemplo de conducta operante es la rata moviendo la palanca. Pues no fue estimulado para moverla. Pero lo que sí se hará es ser condicionada para volverlo a hacer. Ya que al recibir comida querrá volver a mover la palanca para recibir esa comida. Y así sucesivamente. Esto se le conoce como refuerzo. Y funciona para que alguien repita o extinga una conducta. Por ejemplo. Un niño saca buenas calificaciones. La mamá lo felicita. Ese es un refuerzo para que lo vuelva a hacer. O si el niño saca buenas calificaciones. La mamá lo castiga. Ese también es un refuerzo para que no lo vuelva a hacer. De esta manera funciona el condicionamiento operante. Extinguiendo o reforzando las conductas según lo que conviene. Y más tarde nace el cognitivismo. Teóricos que estudiaban la cognición humana. Es decir. Los mecanismos mentales que ayudan al procesamiento de la información y el aprendizaje. Entonces se empezó a tomar en cuenta las teorías del desarrollo mental. Y ver qué edades son las más adecuadas para entender ciertos temas. O sea. Capacidades cognitivas para aprender. Aquí es donde nacen teóricos como Piaget. Que planteaba el desarrollo cognitivo humano. Y Vygotsky. Que planteaba el desarrollo psicosocial. Que es. Cómo se va desenvolviendo el niño en el entorno social según lo que aprende de él. Esto ayudó en gran medida al desarrollo educativo. Y ha sido de suma importancia para entender la educación tal y como la conocemos actualmente. Más adelante el cognitivismo y el conductismo se uniría. Y nacería el enfoque cognitivo conductual. Caracterizándose en resolver los problemas de las personas. Tomando en cuenta su conducta, aprendizaje, emociones, pensamientos racionales como irracionales, etc. ¿Por qué hablamos de todo esto? Bueno pues actualmente si tú vas al psicólogo o bien estudias o quieres estudiar psicología. Deberás decidir especializarte en un enfoque. Existen diferentes tipos de psicólogos en la actualidad. Psicoanalistas, conductistas, cognitivos, conductual. Y hasta existen más enfoques que no hemos abordado en este video. También hay psicólogos que estudian para manejar todos los enfoques y usarlos según convenga. A esto se llama psicología integral. Todo psicólogo está obligado a velar por el bien de sus clientes. Y hacerlo mediante protocolos estrictamente científicos. Pues sea el problema por el que se visite. Siempre hay formas correctas de realizar una intervención. Desde ansiedad y depresión. O hasta por conductas suicidas. Procesos de duelo o de pérdida de un familiar. Decepciones amorosas. Falta de interés o significado de la vida. Hasta no saber qué estudiar. Un psicólogo puede realizar una orientación vocacional científica para ayudarle a cualquier persona a saber qué es lo que más le puede gustar hacer. A los psicólogos. Debes saber que no pueden leer tu mente. Ya quisieran tener ese poder. Lo que sí pueden hacer es realizar ciertas hipótesis con las investigaciones que ya existen. Por ejemplo, solo tu edad ya dice mucho. Si dices que tienes 13 años, por ejemplo, se sabría que estás en la etapa de la adolescencia. Seguramente tomas más importancia las opiniones de tus amigos que la de los adultos. Puede que tengas muchas inseguridades de tu cuerpo. Buscas tener pareja como motivo de admiración. Pruébate todo porque aún se está formando tu identidad. Debes tener un ídolo de referencia donde prende tu percepción de éxito. Probablemente dediques mucho tiempo a la masturbación. Etcétera. Pues cada etapa de tu vida tendrá ciertas necesidades, comportamientos y problemas definidos que por supuesto el psicólogo debe conocerlos. A ver. Esto no es general al 100%. Pero claro que ya te dice mucho de alguien. Y de cómo probablemente es. Además de más factores que existen para ejemplificar pero que no vamos a abordar en el video. Ahora, el psicólogo no se va a cerrar en lo antes mencionado, sino deberá ir comprobando lo hipotetizado si es necesario. Según lo que la persona necesite, claro. Porque si alguien va por orientación vocacional, el psicólogo solo estará interesado en medir su inteligencia, habilidades, aptitudes, gustos, etc. Ya que todo siempre lleva un objetivo y un orden. También recuerda que para definir la personalidad de una persona no es fácil. Y no se hace solo sabiendo su edad o apenas viéndola. Se necesita mucha más indicación científica. Por lo que la próxima vez que veas en Facebook algo así como prueba psicológica, el primer animal que veas define tu personalidad, no le hagas caso. O bueno, puedes hacerlo por entretenimiento, pero a ver. Eso no es nada científico y pues hasta me atrevería a decir que denigra un poco el trabajo de la psicología. Por lo que sería bueno normalizar o culturizarnos a no hacer caso a este tipo de anuncios. El psicólogo va a valorar tu emoción y validar tus sentimientos. Siempre. Desde ya piensa que nada de los problemas que tienes son insignificantes. Ninguno. Si crees que pierdes el tiempo sintiéndote mal por alguien, o llorando por una ruptura amorosa, o frustrándote por algo que las personas no entienden, no es así. De hecho, tienes que tomarte el tiempo para hablarlo y resolverlo siempre. Nada de lo que te afecta es insignificante. Todo siempre importa. También todo tiene solución y respaldo científico. Por eso ir al psicólogo es importante y es parte de nuestra responsabilidad del cuidado de la salud mental. Al tener una sesión psicológica o una terapia, el terapeuta buscará realizar el reporte. Esta palabra se ocupa de referencia para hacer una definición de lo que se conoce como conexión entre cliente y terapeuta. Y llevar una relación profesional correcta para facilitar el proceso y la comodidad de la persona sin que se sienta juzgada, sea cual sea su problema. De esta manera, los clientes o pacientes se pueden desenvolver más fácil y facilitar la catarsis, que es expulsar o contar los problemas, conflictos, molestias, etc. Pues está comprobado que contar tus problemas es muy saludable, ya sea con un amigo o familiar, no digamos con un psicólogo, que además te ayudará a guiarte y hacer que logres lo que se conoce como insight. Para dejártelo fácil, el insight es lo que te ayudará a conocerte a ti mismo. Si lo enfocas en un problema o en una necesidad, siempre habrán habilidades, fortalezas o incluso comportamientos inadecuados tuyos que no sabías que estaban ahí. Y necesitas darte cuenta, el psicólogo te ayudará a descubrirlo. El objetivo no es que el psicólogo te lo diga, sino que te ayuda a que tú lo descubras por tu cuenta y te impulse una vida más saludable, llena de resiliencia y estabilidad emocional. Ser psicólogo es complicado no solo por la responsabilidad que conlleva, sino también porque los profesionales siguen siendo humanos y pueden tener problemas emocionales hasta llegar a desarrollar trastornos igual que cualquiera. Pues solo por tener la carrera no los hace libres de eso, e incluso muchos deben lidiar con aspectos como sentirse atraídos por un paciente, sentir tanto empatía y vincularse emocionalmente de una forma indebida, o hasta proyectarse y sentir disgusto con el cliente sin siquiera conocerlo. Claro, todos estos hechos el psicólogo los conoce, pero no se libra de ellos solo por conocerlos. Hay un libro llamado Ser Terapeuta de Augusto Pérez Gómez que explica todos estos detalles y es muy interesante. Recuerda que es importante estar enterado de todo esto para valorar más el trabajo que estas personas hacen y culturizarnos para ser más educados en esta área. Además es importante también saber la diferencia que existe entre psiquiatra y un psicólogo. Recuerda que solo difieren en el método para abordar los problemas. El psicólogo lo hará mediante un enfoque, ya sea cognitivo-conductual o desde el psicoanálisis que es lo que hablamos antes, mientras que el psiquiatra lo hará desde la medicina, porque recuerda que estas personas son médicos. El psicólogo buscará que superes tus conflictos mediante la optimización de tus fortalezas y la educación adecuada de tus emociones, mientras que el psiquiatra se enfocará más en entenderlo desde un aspecto fisiológico y recetarte fármacos, o pastillas pues. Esto para aliviar los problemas emocionales que tengas. Por eso el psicólogo tendrá prohibido recetarte algún fármaco, pues claro, su enfoque está diseñado para trabajar tus comportamientos y emociones, no tu cerebro, si recetas fármacos ya no tendría sentido. Y por cierto, todo lo que hablamos apenas es la psicología clínica, la que se enfoca en hacer terapias, pero hay muchas más ramas. Por ejemplo, la psicología educativa, que se enfoca en realizar estudios y mejorar el ámbito educativo de una institución. La psicología industrial, para trabajar en recursos humanos de una empresa. La psicología social, para realizar estudios sociales y ayudar al avance científico. También tenemos la sexología, enfocada puramente en la sexualidad humana. O la psicología forense, utilizada por los psicólogos que analizan la veracidad de los relatos de víctimas y victimarios en una audiencia judicial. Y hay más todavía. La psicología es tan importante que está en muchas ramas. Muchos ni se enteran, por lo que es importante tomar en serio esta labor científica, comprenderlo y valorarlo, pues es un trabajo muy noble. Sigue a Universal Data para seguir viendo contenido como este. Gracias por ver este video.